Día en el que se llamó a la movilización de todos los camioneros del país. Y por eso tenemos la posibilidad de dialogar con el vicepresidente del Centro de Transportistas de General Villegas, Gustavo Gritos, a quien le agradecemos que nos atienda. Gustavo, buen día. Gabriel Uñoz lo saluda. Buen día, Gabriel. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que el 1 de diciembre se renovó la comisión directiva y la nota la debería dar el presidente, que es José Luis Rivero. Y bueno, al no estar él, doy respuesta y también por tu atención, por la situación que amerita. La verdad que sí, una situación que se ha hablado mucho en los medios, sobre todo en contra. Algunas voces a favor también hay, pero bueno, queríamos saber la postura desde aquí de General Villegas con respecto a esta movilización contra el ajuste. Sí, sí, este es un paro que apunta a lo que vos dijiste, ¿no? Este ajuste que lleva adelante este gobierno puede estar de acuerdo o no. Pero bueno, Moyano es representativo de la parte de los trabajadores. Nosotros somos una cámara empresarial, como tantas que existe en el país, que nada tiene que ver con lo que es Moyano, ¿no? Si bien ahí hay un conflicto dando vuelta, que es por la mejora de tarifa, pero que en esta situación nosotros no tenemos absolutamente nada que ver y en la ciudad creo que se está trabajando sin ninguna clase de problema y el transporte así lo está haciendo, ¿no? Bueno, luego de lo que fue la movilización en distintas rotondas de la provincia de Buenos Aires, con presencia básicamente en algunos lugares, bueno, ¿cuál es el salto? En la provincia y en el país, ¿no? También había en La Pampa. ¿Se fue analizando? ¿Esto de alguna manera también fue una previa a lo que será el acto de hoy? Yo no te puedo responder eso. Eso fue un sector de autoconvocado. Si bien nosotros entendemos que la situación está difícil en general, desde todos los sectores, nosotros como cámara empresaria también vamos a llevar una reunión para ver el tema tarifa, pero nosotros representamos a una cámara empresaria que es CATAC. Este sector era un sector de autoconvocado, estábamos de acuerdo con las medidas que llevaban adelante, pero nosotros no apoyábamos porque no teníamos representatividad como tal y más que nuestra cámara empresaria estaba negociando una tarifa que se conoce en todos los medios, junto con otras cámaras empresarias que negociaron una tarifa y que ya está en el boletín oficial que arrojó un 12% de incremento que es orientativa y que se va a aplicar en esta próxima campaña que un viaje habla de alrededor de 700, 870 pesos o 880 y resta que nosotros como centro de transportistas y representativos de un sector del transporte de acá y ser también parte de una cámara empresaria definir cuál es la tarifa que vamos a aplicar nosotros acá en Villegas. Por nuestra parte, estaría resuelto el conflicto. Gustavo, le pregunto con respecto al año, ¿qué es lo que se puede llegar a ver? ¿Cómo se da el año laboral? ¿Hay trabajo? ¿Hay una época de sequía importante también en General Villegas? ¿Cuál es la mirada de acá a lo que está por venir, que está apenas comenzando este 2018? Sí, nosotros del sector, si bien ya tenemos una cartera de clientes muy importante, de empresas que ya nosotros venimos dialogando por el tema de tarifa, tenemos muchas expectativas puestas en este año que creemos que va a ser independientemente de la cosecha, independientemente de la seca que se está hablando, creo que los cultivos están muy, pero muy bien, le estaría haciendo falta un poco de agua, pero bueno, la realidad es que se avizora una muy buena cosecha y nosotros tenemos puestas todas nuestras expectativas, porque bueno, tenemos proyectos medio incumplidos a raíz del fracaso del año pasado de la cosecha por la crisis hídrica, pero creo que nos falta muy poco para lograr ponernos en movimiento y empezar a trabajar. ¿El trabajo habrá? ¿Faltará acomodar algunos números con respecto al valor que se está pagando a cada camionero? Sí, yo creo que no va a haber problema, nosotros tenemos empresas, llámese MSU, llámese Grencourt, llámese Santa María de Martín, todos sus cultivos están muy, pero muy bien, sabemos que la variable siempre es el flete, pero más en este conflicto que se dio, con justa, más que justa razón, reclamar lo que es del transporte, y creo que no vamos a tener dificultad con los valores que tienen los cereales, con el valor que hoy tiene el dólar, no creo que haya dudas de llegar a una buena negociación con lo que es la tarifa. Bueno, y la expectativa puesta el día de hoy, mirando un poco qué es lo que sucede allí en Capital, a ver cómo continúa este conflicto. Sí, sí, sabemos que esto siempre fue así, tanto con este gobierno, con los anteriores, siempre hubo reclamos alrededor de la política que llevan y se plantea, y que en realidad no salpica todo, ¿no? Un poco se pone en duda, y que obviamente muchos sectores no adhieren por la figura que los representa, pero creo que el reclamo es más que justo. Gustavo, muy amable por atendernos, muchísimas gracias. Por favor, por favor, gracias por tu atención, y saludo a toda tu audiencia. Muy amable. La palabra de Gustavo Brito, subsecretario del Centro de Transportistas de General Villegas, quien amablemente nos cedió su palabra, su opinión, recordamos que desde diciembre, José Luis Rivero es quien está a cargo del Centro de Transportistas de General Villegas.